...venezolana, no solamente aquí, sino afuera de nuestras fronteras, en nombre de la gobernación del Estado Miranda, en nombre de la alcaldesa Tachana Baez, en estos 399 años del San Diego de Alcalá, llega Okumar del Tuy, nada más y nada menos que... ¡Armando Martínez! 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 ¿Está bien? Sí. ¡Halo! ¡Me metemos un lado! ¡Con más o menos para yo! ¡Ajá! ¡Al final! ¡Oye! Ayano, cuando era Ayano, cuando era Ayano, cuando era Ayano, como quiso marco no. Ayano, cuando era Ayano, cuando era Ayano, cuando era Ayano, como quiso marco no. Cuando el hombre lo va lleno, cuando el hombre lo va lleno, y más nada en su terreno. Ayano, cuando era 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 Ayano, Y los caballos no quieren, y los caballos no quieren pisar los puentes de hierro. Tierra de tantas bellezas, tantas bellezas, de leyendas sin misterios. Tierra de tantas bellezas, tantas bellezas, de leyendas sin misterios. Que le dio la inspiración, que le dio la inspiración a la pluma de Gallego. Y le puso corazón, y le puso corazón al verso de Alberto Alberto. Hoy les canta este pasaje, este pasaje, otro hijo del tesuelo. Hoy les canta este pasaje, este pasaje, otro hijo del tesuelo. Obrada Rafael Martínez, Rafael Martínez, y una pista de discurso. Que les brinda este homenaje, este homenaje, hay que se sienta en el negro. Y la luna viene a asomar, a los perros del rancho. Y yo que la quiero tanto, me la paso suspirando, me la paso suspirando. Camino que están cerrando, que están cercando, espero que te amagúan. Mañanita del samán, ayer se amando, oye, qué duro sopando. Hay un amor en mi vida, allí en mi vida, en esta renta de emoción. Se me está entrando, no es ambiente, ni que yo sea vida. Aquella pasión, mi vida, de mis años juveniles. Pasarán muchos abriles, muchos abriles, pero así concediendo. Porque sin duda comprendo, hasta comprendo mis caprichos infantiles. Que juega la millana. Los días de más de parejo. Música 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 Todas las culturas de Sirene es negra. María José. Más este corona que caigan las muchachas. Puro diamante. Para que ustedes sepan de verdad, puro diamante. Pero el diamante pierde el brillo delante de ellas. Por eso es que son reinas. María José. María José, vaya tambor que jode. Ya te voy a poner. Vámonos. Por todo lo que me has hecho. Me tienes muy enojado. Me has tenido el sentimiento de amor. Mi corazón. Te ha llorado. ¿Por qué te portaste mal, María José? Y yo que te amaba tanto. Yo te di todo mi amor. Mi corazón. Con la mano. Con la mano. El corazón. Para olvidarte. Y no sufrir por tu amor. Y no sufrir por tu corazón. Y no sufrir por tu corazón. ¡Vámonos. ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 la reina usa y lo entero la reina si me encapocha para mi tiene cara el motorista no tiene novio si tiene embustera si tiene tu nero tiene novio pero mira donde esta en la parte de la coche cuidando la presa cuando se baje la garra para la mano y para la casa total total que las mujeres son las que mandan en la fiesta sin ellas sin ellas sin ellas no somos ni nada por aquí tengo una gestión con la alcaldesa ya la había comprometido ya la había comprometido ese fue este año este año lo que me dijiste allá este año que me quise que me quise que me quise que me quise tus besos tus besos no me hacen falta tus besos no me hacen falta no quiero nada con ti partí se vino partí se vino yo con la cabeza gacha y me quedé con el patrín matado por dentro con un nudo en la garganta así lo quise así lo quise el destino guaita camino yo no sabía que era falsa mire lo que hace el dinero al caraván yo lo quiero aunque murió la bonanza se me perdió la sonrisa cualquier rato me alcanza si no me mate el guayabo la que se va se va al caraván del camino al caraván del camino sabrá mi dios lo que pasa miren como estoy borracho se me porrumpa y es que si paso por el cuarco puede ocurrir Tiro Tire por... No sabes si no hay Vámonos